Si tu guerra no te quiero, eres un milímetro de dos Y si me llego a morir, te lamento un corazón Y me das esto en el recuerdo, eres tu marido amor Y me das esto en el recuerdo, eres tu marido amor Y me das esto en el recuerdo Y me das esto en el recuerdo